Hola, soy el Capitán Lucanero, y yo soy Lurdo. Hoy vamos a pasar en el Teletubbies, el país de los Teletubbies. Hoy vamos a pasar en el país de los Teletubbies. Lurdo, ¿te parece a un Bossier Trumpet? La vaca se mueve, la vaca sobre la luna saltó, el perrito ríe, contento se ríe, y el plato corriendo se ríe. ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Sale corriendo, salí corriendo, salí corriendo! ¡Otra vez, otra vez! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez!